Si estás en Austria, a Salzburgo, debes ir. Allí nació uno de los grandes de la música. De bien a rumbo a Salzburgo, con nevada anunciada, lo más práctico es el tren. Algo caro, unos 200 euros y de vuelta. El más rápido recorre los 300 kilómetros de distancia en dos horas y media. Y a medida que te acercas, comienzas a ver cómo el color blanco se apodera de la vegetación. En la estación de trenes de Salzburgo, compra el pase de la ciudad, 25 euros, que incluye todo el transporte público y casi la totalidad de los museos. Una parada obligada, la casa del personaje más ilustre de la ciudad, Wolfgang Amadeus Mozart. Toma el autobús o camina. Todo está muy cerca y caminable, aún nevando. Bordea el río Salchás, que nace a unos 25 kilómetros de la ciudad, en las estribaciones de los Alpes austriacos. Crúzalo llega a la ciudad vieja. Piérdete en sus callejuelas adoclinadas. Visita la catedral, un edificio barroco del siglo XVII, Don Plass, y sigue a Capital Plass. La foto junto al hombre de la bola es obligada. Tome el telesférico y sube el monte Mönchberg, donde reina la fortaleza de Hohenzalzburgo, el castillo más grande y bien conservado del centro de Europa. Disfruta de su imponente vista panorámica, a un lado la ciudad y al otro los Alpes austriacos. Toda una postal gráfica. Recordemos que hacía una temperatura de menos 10 grados Celsius, o sea, unos 14 grados Fahrenheit. Regresamos al casco histórico y tomamos un taxi. La cerveza es una tradición en esta región. Y aunque esté nevando, debemos visitar una de las más legendarias casas cerveceras de Europa. La madre naturaleza no nos jugó una buena pasada. Pero de seguro, visitar Salzburgo, aún en estas condiciones, marcó nuestras vidas.